Gloria al Señor Jesucristo, bendito sea el nombre del Señor, gracias al Señor que nos permite una vez más, una vez más para estar acá con ustedes, reunidos con ustedes acá para escudriñar, para leer, para aprender de la palabra del Señor. Dios me lo bendiga, Dios me lo bendiga por ahí, por donde estén, les saludamos desde acá, desde el corazón de la Unión Americana. Dios bendiga, Ministerio Sendas de Vida, ¿verdad? Ministerio Sendas de Vida, Gloria al Señor Jesucristo. Dios me lo bendiga a todos. Aquí estamos en una calurosa tarde, ahora sí, ya se nos viene el calorcito, pero estamos contentos porque todo es bueno, ¿verdad? Tanto el calor como el frío, todo es bueno, amén. Gloria al Señor Jesús. Vamos a estar meditando un momento acá en la palabra del Señor. Vamos a estar allí abriendo la palabra de Dios en el libro de Primera de Corintios. Gloria a Dios. Primera de Corintios. La primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Vamos a estar allí en el capítulo 11 y el versículo 1 vamos a tomar para meditar un momento. Gloria al Señor Jesucristo. Dios me lo bendiga a todos, a todos, a todos. California, Chile, Perú, Colombia, allá en El Salvador, Guatemala, de verdad. Y todos los que se estén conectando allí, todos los que estén pendientes de escuchar la palabra del Señor, que el Señor me los bendiga, valga la redundancia. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. 7 p.m. hora centro de la Unión Americana. Domingo 12 de junio. Mire cómo va el tiempo. 12 de junio 2022. Bendito sea el nombre del Señor. Señor, hace un año por estas, hace un año por estas fechas estábamos, estábamos lamentando, estábamos hasta cierto punto con tristeza, pero también en el fondo alegría porque el apóstol Wilson, verdad, había ya, se había ya graduado, se había ya coronado, verdad, hace un año. Mire cómo va el tiempo, como si nada, hace un año ya, que nuestro apóstol Wilson Osorio partió con el Señor. Un año exactamente, creo, el día de ayer, 11. ¡Wow! ¿Cómo va el tiempo? Parece que fue ayer, parece que fue ayer, de verdad. Y esto nos indica que la venida del Señor se aproxima, se aproxima rápido, se aproxima rápido. El tiempo va volando, el tiempo va pasando y nosotros tenemos que estar apercibidos porque el Señor viene pronto. Imagínense cómo pasaron 12 meses ya. Gloria al Señor. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor. Primera Corintios, capítulo 11, versículo 1. Dice ese versículo hermoso. Padre bendito, gracias una vez más, porque sabemos que estás, Señor, con nosotros, sabemos que tú no nos desamparas y sabemos que tú, Señor, hablarás a nuestro corazón en esta hora. Sabemos que tú, Señor, siempre llega a tiempo y siempre hace, Señor, lo que tiene que hacer en cada uno de nuestros corazones. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por todos los que están ahí, Señor, escuchando palabra bendita. En el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Categóricamente, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Guau, esa palabra a mí, a mí me llena, porque nos hace que nosotros, hace que nosotros vengamos a reflexionar, a ver si en realidad nosotros podemos decir que sean imitadores de nosotros, así como nosotros imitamos a Cristo, ¿verdad? La palabra es de reflexionar, es de meditar un poquito en lo que contiene ese corto versículo que nos deja ahí el Señor por medio del apóstol Pablo, el gran apóstol a los gentiles. Entonces, hay una, hay una alabanza, hay un canto, que en donde lo que dice es que el padre le está orando al Señor para que el Señor le ayude a ser como él, porque su hijo quiere ser como él. Dice, Señor, yo quiero ser como tú, porque mi hijo quiere ser como yo. O sea, prácticamente está diciendo lo mismo que dice acá el apóstol Pablo. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. El padre, el padre, diciéndole al Señor que le ayude a ser como él, para darle un buen ejemplo a su hijo, porque su hijo quiere ser como él. Todos los niños ven a sus padres como héroes. Todo niño ve a su padre como héroe y todo niño quiere ser como su papá. Entonces, es un enorme compromiso para nosotros ser ejemplo de ellos, ser un buen ejemplo para nuestros hijos. ¿Cómo podemos ser un buen ejemplo para nuestros hijos? Bueno, siguiendo el mejor ejemplo que encontramos en la palabra de nuestro Señor. ¿Y quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo, categóricamente dice, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Lamentablemente, en este tiempo, la corriente de este mundo arrastra a todas las personas a que estén imitando otras cosas, a que estén imitando otras personas. Y lo que menos hacemos es imitar al Señor Jesucristo, que eso es lo que nos manda la palabra del Señor. Y hablo lo que menos hacemos, lo digo así, porque más que todo quiero enfocarlo en el pueblo cristiano. Mucho pueblo cristiano imitando cosas que no tiene que imitar, cuando en realidad la palabra del Señor nos exhorta a que nosotros debemos seguir el mejor ejemplo, que es nuestro Señor Jesucristo. A quien debemos nosotros imitar es a nuestro Señor Jesucristo, no otra persona. Por allí salen famosos que se peinan de un modo y ahí vamos muchas veces a querernos peinar como los famosos. ¿Por qué? Porque queremos imitar al hombre. Por ahí alguna actriz sale que es un subvestido de una forma y luego nosotros, siendo hijos lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a querer imitar a esas personas que no deberíamos hacerlo. Porque a quien debemos imitar es a nuestro Señor Jesucristo. No estar imitando cosas del mundo. La corriente de este mundo es de este mundo. La corriente de este mundo es pasajera. La corriente de este mundo no viene de arriba. Por eso dice corriente de este mundo. Y todo lo que en este mundo hay en el reino de las tinieblas es de Satanás. Así que nosotros tenemos que tener mucho, mucho, pero mucho cuidado que es lo que nosotros estamos imitando como hijos de Dios, como nuevas criaturas en Cristo, como seres lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿cómo era Cristo? Podemos ver una característica de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice en el libro de Romanos 13, 14. Si no vestíos del Señor Jesucristo. O sea, imitemos al Señor Jesucristo. Quiere decir lo mismo. Vestíos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Mire qué maravilloso es el Señor. Y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque lo que acabo de decir. El mundo pasa. Los deseos de este mundo son pasajeros. Nosotros estamos acá como peregrinos. Nosotros estamos acá de paso. O sea, llegará el día en que nos sorprenda la muerte y nos vamos. O el Señor Jesucristo también nos puede agarrar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ojalá y no nos agarre así de sorpresa. A veces decimos, nos va a sorprender la venida del Señor Jesucristo. Pero en realidad, para un cristiano lavado con la sangre de Cristo, no lo va a agarrar de sorpresa la venida del Señor Jesucristo. Lo va a agarrar preparado porque el cristiano lavado con la sangre de Cristo está listo. Tiene esas lámparas encendidas y está, es más, está clamando que venga el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que nosotros debemos vestirnos de nuestro Señor Jesucristo y no estar allí con cuestiones de la carne porque esas son las cosas que a Dios no le agrada. Galatas 3.27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, o sea, todos los que habéis nacido de nuevo, dice la palabra del Señor en Galatas 3.27, de Cristo estáis revestidos. Mire qué gloriosa palabra. De Cristo estáis revestidos. Pero, ¿cómo podemos hacer o cómo es que nosotros podemos decir que es, cómo les digo, que es importante? El por qué seguir a Cristo, mejor dicho así. El por qué seguir a Cristo. Bueno, Él es nuestro mejor ejemplo. Nosotros podemos ver cómo es nuestro Señor Jesucristo en la palabra del Señor. Y lo quiero invitar a que vaya conmigo al libro de Mateo 22. Mateo 22, versículo 37 al 39, mire lo que dice. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Cómo es nuestro Señor Jesucristo? La mayor expresión de amor que se ha conocido y que no habrá otra mayor expresión de amor que esa es la expresión de amor, valga la redundancia, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestro Señor no nos va a pedir algo que Él no haya hecho. El Señor no nos va a pedir que hagamos algo que Él no lo haya hecho antes. Él ya pasó por ese camino. Por lo tanto, Él nos pide que le imitemos a Él, que sigamos su ejemplo. Bendito sea el nombre del Señor. Bendiciones, pastora. Él sí. Dios me la bendiga ya por Santiago de Chile. Gloria al Señor Jesucristo. La mayor expresión de amor es Jesucristo. No, no hay otra expresión de amor más fuerte, más grande que la de nuestro Señor Jesucristo. El amor que nosotros tenemos hacia Dios, ese amor nos motiva y nos direcciona a que nosotros amemos a los demás. El Señor Jesucristo amaba a su Padre Celestial y ese amor que Él tenía por su Padre le hacía que amara a los demás. Es más, el amor que Él tenía por su Padre hizo que viniera a la cruz y que hiciera su voluntad en amor a todos nosotros, en amor a usted y a mí. Igual, Él nos pide que nosotros, si amamos a Dios, amemos también a nuestro prójimo. Miren lo que dice Juan 4.20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Palabra de nuestro Señor Jesucristo en el libro de 1 Juan 4.20.21. Y lo voy a repetir, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Lo dice la palabra del Señor. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Miren, miren qué palabra más certera, más concreta. Y no es que uno como humano diga, no, es mentiroso. Porque uno ve en personas que dicen, ah, yo amo a mi Dios. Pero tienen problemas en el trabajo con los compañeros, tienen problemas en la familia, tienen enemigos por un lado, tienen enemigos por otro. Si ven un necesitado, no le ayudan y pudiendo ayudar. O sea, y uno dice, bueno, ¿cómo es que ama a Dios? Si la palabra es bien concreta. La palabra dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Lo dice la palabra del Señor. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? O sea, nosotros vemos a las personas todos los días. Y se nos tendría que hacer fácil, se nos tendría que hacer fácil, perdón, amarlos. ¿Por qué? Porque vemos la necesidad en la que están. Entonces, tendría que llamarnos eso a compasión, a misericordia y actuar, actuar en el amor de Dios. Porque si nosotros amamos a Dios, automáticamente ese amor es reflejado en el amor hacia nuestro prójimo y vamos a actuar. ¿Se acuerdan aquel, como se dice, la historia del buen samaritano? Ese episodio del buen samaritano, en donde los indicados para ayudar no le ayudaron, le ayudó, mostró misericordia, mostró amor al prójimo. El menos indicado, el que cualquiera podría decir, no, no creo que si no le ayudaron a aquellos dos que eran los indicados, que eran los que tenían que correr, ayudarle, a auxiliarlo, ¿cómo este que no? No, no, no puede ser. Pero ese, el menos indicado, llegó y le brindó la mano. ¿Qué estaba demostrando? Que amaba a Dios, porque mostró amor a su prójimo, ¿verdad? Así también en nosotros se ve. Si nosotros vemos un necesitado y vemos que, y ve la gente, mejor dicho, que nosotros no ayudamos, entonces, como podemos decir, oh, yo amo a Dios, ¿verdad? Así como aquellos fariseos, ¿verdad? Así como aquellos fariseos que hacían bombos y platillos allí, sonaban todo tipo de banda para que los vieran hacer algo y, y la verdad, por dentro dice la palabra, que eran sepulcros blanqueados. Nosotros estamos llamados a amar a Dios y por amar a Dios estamos llamados a amar a nuestro prójimo. Así es una de las formas como nosotros demostramos que estamos siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros hagamos exactamente lo que la palabra del Señor nos manda, nosotros vamos a poder decir, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hace algunos años leí un libro en donde el escritor de ese libro decía, El cristiano que no puede decir que lo imiten, así como él imita a Cristo, por ahí ha de tener ciertos problemitas, porque todo cristiano deberíamos de estar seguros de decirle al mundo, imítenme, así como yo imito a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamados a ser ejemplos, estamos siguiendo al mejor ejemplo que es nuestro Señor Jesucristo, por ende nosotros somos ejemplos a los demás. Nosotros transmitimos al Señor, nosotros representamos al Señor, nosotros somos ejemplos. En el lugar donde nosotros nos paramos, nosotros tenemos con nuestro testimonio que poder decir, imítenme, porque yo estoy imitando a Cristo. Esa sería una reflexión para cada uno de nosotros en esta semana. ¿Será que podemos decirlo? ¿Será que podemos pararnos en cualquier parte, en la tienda, en el trabajo y decirle, quizás no verbalmente a las personas, pero en nuestro comportamiento, a lo mejor las personas, ¿será que pueden la gente decir, oh, el hermano yo lo puedo imitar porque yo veo que imita a Cristo? ¿Será que podrán? Ese es algo que nos queda allí como tarea, ¿no? Esta semana para que podamos reflexionar y si esa respuesta es ahí un poquito como negativa, pues entonces hay que hacer ciertos ajustes ahí para que se llegue el día en que sí podamos mostrar categóricamente ese versículo del apóstol Pablo allí vívido, práctico en nosotros. El apóstol, muchas personas podrían pensar que el apóstol Pablo estaba siendo como un poco arrogante, de oh, ve, no, pero si es que hay que ser humilde, no, 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 nada de eso, al contrario, el apóstol Pablo estaba contrarrestando cierta, cierta arrogancia hasta cierto punto de la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo viene hablándoles de que se recordaran, les está recordando en el capítulo anterior, les está recordando lo que vivieron sus antepasados, lo que vivieron sus padres, qué sucedió cuando sus padres pecaron, incluso les dice allí las serpientes los mataron, murieron 23 mil en un día, tentaron al Señor y les habla de la fornicación, les habla de la idolatría, les habla de todo el pecado que sus antepasados cometieron y que no quedaron impunes a ese pecado que cometieron, a lo que ellos sembraron, eso también cosecharon, entonces el apóstol Pablo les está trayendo eso a la memoria y les está diciendo no piensen en lo absoluto de que si ustedes están en ese pecar y pecar, van a quedar impunes porque eso ha quedado escrito como ejemplo para que nosotros veamos lo que sucede cuando no andamos conforme a la voluntad de Dios, cuando no andamos conforme a los mandamientos, conforme al camino que Cristo nos ha trazado. La iglesia de Corinto era un poco mero rara, la iglesia de Corinto tiene por ahí como la mala fama de ser la iglesia un poco más desviadita, vamos a decir así, para decirlo despacito, verdad, para decirlo así un poquitito suavecito, un poquito desviada, había de todo tipo de pecado allí en esa iglesia de Corinto, había de todo tipo de anomalías, muchas cosas que al Señor no le agradaban y ellos hacían alarde de todo eso, ellos hacían alarde de todo eso, estaban como un poco confundidos acerca de si era o si no era, que si tengo que hacer esto, que si no lo tengo que hacer. Entonces el apóstol Pablo se para firme y les dice, miren, miren amados hermanos, si ustedes tienen duda acerca de lo puro y lo impuro, si ustedes no tienen claro qué es la santidad, si ustedes todavía no pueden discernir qué es la voluntad de Dios, qué es la voluntad del hombre, cuál es la voluntad a la que tenemos que acomodarnos, si a ustedes se les hace difícil en realidad cumplir con los estatutos de Dios, porque no lo saben, no lo pueden comprender, ¿saben qué? Veanme a mí, veanme a mí, veanme a mí porque yo les puedo asegurar de que yo veo a Cristo y conforme a Cristo yo camino, por lo tanto si ustedes caminan conforme vayan viendo lo que yo vaya haciendo y ustedes mismos vayan tomando el ejemplo, entonces ustedes van a ir en camino correcto. El apóstol no estaba alardeando de arrogancia, simplemente estaba dirigiendo a la iglesia hacia Cristo y no porque fuera una iglesia que no estuviera en Cristo, sino que simplemente quería meterlos al camino en donde debían ir y les dice, imítenme a mí así como yo imito a Cristo, sigan mi ejemplo así como yo sigo el ejemplo de Cristo. sigan este camino porque este es el correcto. Así que nosotros tenemos que saber qué camino seguir. Nosotros tenemos un montón de personajes en la palabra del Señor en donde nosotros podríamos agarrar muchas cosas buenas de ellos como ejemplo y los podemos imitar, claro que sí, podemos imitarlos, podemos hacer, para eso están allí, para que nos sirvan de ejemplo, como dice Pablo, como dice acá el apóstol, estas cosas han sido escritas para que nos queden allí, para que nosotros podamos tomarlas de guía, pero no debemos perder de vista que nuestro principal ejemplo es nuestro Señor Jesucristo porque Él es y será perfecto, Él nunca falla, Él nunca hace las cosas mal y si nosotros seguimos el ejemplo de Cristo, todo mundo va a ver en nosotros reflejado a nuestro Señor Jesucristo y querrá imitarlo. Como les dije al principio, no necesitamos decirle verbalmente a las personas, con lo que ellos ven en nosotros, las personas pueden decir, me gusta como fulano se comporta en el trabajo, wow, me gusta como la fulana se comporta en la tienda, wow, la verdad, pareciera que es cristiana y luego se va, disculpe, usted es cristiana o asiste a alguna iglesia y la persona le dice, sí, me congrego en la iglesia Senda de Vida, ¿verdad? que maravilloso es, ¿verdad? que glorioso es el Señor o en cualquier iglesia en donde se esté congregando pero puede responder, ¿por qué? porque la gente ha visto un ejemplo en ellos, entonces las personas por ese ejemplo pueden llegar al Señor Jesucristo, nos convertimos en puente para que puedan llegar las almas a nuestro Señor Jesucristo y es necesario que nosotros andemos bien, ¿por qué? porque nosotros somos cartas leídas al mundo somos representantes de Cristo en la tierra meditaba, voy a ir terminando con esto, meditaba en esta semana acerca de que hoy se han puesto así de moda, digo de moda porque a cada ratito uno ve las noticias y tiroteo allá en tal lugar, tiroteo acá, tiroteo y tiroteo y estamos siendo bombardeados con esas noticias, ¿verdad? negativas, noticias lamentables porque hay personas, ¿verdad? que fallecen y si no están en Cristo, qué terrible pero a lo que quiero llegar es que cuando suceden cosas así la bandera, la bandera del país ondea a media hasta, ¿verdad? se baja la bandera desde arriba y se coloca a media hasta y pasa ondeando cierto tiempo a la mitad ¿por qué digo esto? porque nosotros somos la bandera de Cristo nosotros somos el estandarte del reino de Dios y muchas veces a nosotros nos pasa como que andamos ondeando a media hasta andamos allí ondeando a la mitad nos pasa como la iglesia de Corinto, estamos muchas veces confundidos ¿será que esto está bueno? ¿será que esto es pecado? ¿será que? bueno, no sé, la verdad y a veces sabemos que es pecado pero como ahí nos estamos haciendo, ¿verdad? como que sí, como que no para estar haciendo un pecadito ahí premeditado entonces cargamos la bandera del reino de los cielos a la mitad del hasta nuestro compromiso es mantenerla arriba ser dignos representantes del reino de Dios ser dignos representantes de nuestro Señor Jesucristo la bandera tiene que ondear a lo más alto que el nombre de Cristo Jesús vuele por lo alto que todo mundo vea arriba Cristo Jesús Cristo viene pronto y predicar el Evangelio a las naciones predicar que Cristo viene porque la venida del Señor está cerca a nosotros somos esos representantes esa bandera del Evangelio nunca tiene que estar a la mitad del hasta porque eso es sinónimo de luto y nosotros no andamos en luto andamos en vida porque Cristo es la vida dice la palabra del Señor que Él es el camino Él es la verdad y Él es la vida si nosotros estamos en Cristo somos nuevas criaturas las cosas viejas pasaron aquí todas son hechas nuevas o sea el tiempo en que manteníamos la bandera por los suelos ya pasó es más ni teníamos bandera del Señor andábamos ondeando otras banderas allá en las tinieblas ahora ondeamos la bandera de Cristo y debemos ser dignos representantes de Él porque la palabra del Señor nos insta a que nosotros seamos imitadores de nuestro Señor Jesucristo que sigamos el mejor ejemplo que ha habido hay y que habrá por toda la eternidad no hay otro ejemplo mejor más que el de nuestro Señor Jesucristo amado hermano en esta hora no quiero dejarle esta reflexión si nosotros no podemos decir y cuando digo podemos decir estoy dejando fuera todo tipo de arrogancia orgulloso verga no no el apóstol Pablo nunca fue orgulloso cuando dijo esas palabras si nosotros como hijos de Dios si se nos hace difícil decir imítenme así como yo imito a Cristo es necesario que reflexionemos es necesario que nos sentemos por un momento lleguemos al Señor que el Espíritu Santo nos guíe que el Espíritu Santo nos instruya que el Espíritu Santo nos ilumine y que hagamos las cosas que tenemos que hacer como se deben de hacer y las que no tenemos que hacer porque la palabra del Señor no nos lo permite bueno si lo estamos haciendo por ahí tenemos que ir tirando un montón de cositas pero que a partir de hoy reflexionemos en ese versículo de la palabra del Señor será que podemos decir ser imitadores de mí así como yo de Cristo la respuesta la tiene usted la respuesta la tengo yo y tanto usted como yo podemos esta semana tomarnos un tiempo para reflexionar reflexionar al lado del Espíritu Santo de Dios amados hermanos amados amigos Dios me los bendiga Dios me los bendiga enormemente en esta oportunidad en esta oportunidad en donde el Señor ha estado con nosotros el Señor nunca nos desampara nunca nos abandona siempre estará allí mi hermano Jorge Ernesto Santa María Dios me los bendiga espero ya esté recuperadito lo vi allí lo vi allí un poco malito pero hemos estado pidiéndole al Señor y esperamos que ya esté totalmente recuperado Dios me los bendiga amados hermanos será hasta la próxima si nuestro Señor nos lo permite vamos a orar papito lindo gracias gracias Señor porque tú siempre estás con nosotros gracias Señor porque tú nos guías a toda verdad que preciosa es tu palabra que preciosa es tu exhortación para que podamos nosotros Señor encarrilarnos que siempre estemos listos Señor que cuando digamos M aquí que de verdad estemos listos para responder que cuando digamos Señor no tengo nada que darte pero aquí está mi corazón que de verdad que de verdad a la hora de actuar que de verdad cuando tú digas si dame ese corazón pues ahí está listo para trabajar en tu obra para glorificarte para honrarte para bendecir tu nombre gracias por todas tus proezas gracias Señor por todo lo que has hecho y por todo lo que harás bendice mis hermanos Señor allá en Chile bendíceles Padre grandemente sé que los tienes muy bendecidos pero dale Señor doble porción en España Señor bendice también a mi hermano Miguel su familia y todos ahí Señor la congregación Señor donde se reúnen bendíceles Señor en San Martín en California en todas partes allá en Perú mis hermanos también Señor mi familia Padre bendíceles en donde estén escuchando bendíceles Padre gracias por un día más gracias por una semana más gracias por un momento más gracias Señor mi alma te alaba y te glorifica y quiere darte gracias 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 por los siglos de los siglos Amén Gloria al Señor Jesús Amados hermanos Dios me lo bendiga será hasta la próxima si nuestro Señor nos lo permite Gloria al Señor